No, esto es un conserje de hotel que dice que ve que entra un hombre por la pinta parecía muy adinerado, muy bien vestido. Permiso. Sí, pase adelante. Este, excelentemente vestido, con cinco chicas espectaculares, cinco minas de la hostia. Dice, ¿una habitación? Sí, cómo no, señor, sí lo hace. Suben todos juntos, todos juntos subimos. Dice, mandame a la habitación. Las cinco chicas y el señor. Epa. Dice, mandame a la habitación, por favor, cinco botellitas de whisky, importado el mejor. Sí, cómo no, cinco botellitas de whisky, importado. Mándame un arpa y mandame una escupidera. Sí. Le mando la arpa y le mando la escupidera. Dice, discúlpeme, la verdad que se llovió a las chicas, qué bonitas que son las chicas divinas. ¿Por qué? Una pregunta así de curioso, ¿no? A mí no me interesa, si quiere no me la contesta. No, no, sí, mi pibe. Yo le mando las cinco botellas de whisky importado, fenomenal. Joda, chupi. Ahora el arpa y la escupidera, ¿pa' qué? Ah, te explico. Dice, yo pongo a todas las pibas a una al lado de la otra en la habitación. Lleno un vaso de whisky al ras, me lo chupo todo, desvisto a una. Lleno otro vaso de whisky al ras, me lo chupo todo, le saco el corpiño a una. Lleno otro vaso de whisky al ras, me lo chupo todo, toco un culo. Toco un culo. Toco un culo. Dice, ¿cuándo voy por la cuarta botella? Me da lo mismo ponerla, cagar, que tocar el arpa. No, no. Ha, 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 ha CC por Antarctica Films Argentina